Bueno, el viernes a la noche tuvimos un principio de incendio en calle Malvinas. A las 20 horas tomamos conocimiento que se había producido un principio de incendio en una vivienda ubicada en calle Malvinas. Inmediatamente con personal de bomberos se acude al lugar quienes estos últimos sofocan este principio de incendio que se había originado precisamente en el interior de la vivienda en la habitación matrimonial. Acorda lo informado por el propietario, uno de sus hijos, después de dos años había tomado un encendedor y bueno, prendió fuego el colchón lo que originó el incendio. Por suerte fueron solamente daños menores y no hubo personas lesionadas. El día viernes después de este hecho en calle Otto Sagemuller y Güemes se realizó un operativo en conjunto con seguridad urbana donde se retuvo la cantidad de ocho motos las cuales carecían de carnet de conducir, algunos otros retrovisores, chapa patente y tarjeta verde. Quiero hacer una aclaración en relación a este operativo porque a raíz de unos interrogantes que plantea la sociedad en relación al carnet de conducir había conductores que se manejaban en 110 y 150 y otras cilindradas. Al pedirle el carnet de conducir solamente tenían carnet habilitado para 50 centímetros cúbicos. ¿Qué establece la ley? Son ciclomotores, mayor cilindrada de motocicleta. Razón por la cual no están habilitados para conducirse en este tipo de cilindrada de 70 para arriba. Acorda lo que nos llegó del municipio, hay una documentación donde firman los padres cuando retiran los carnets de 50 centímetros cúbicos donde firman esa declaración que tienen conocimiento que es para un ciclomotor de 50 centímetros cúbicos, no más. Así que están debidamente notificados. Nosotros aplicamos lo que está vigente en materia legislativa. Es decir, la ley establece tal cuestión y se aplica esa cuestión. Eso fue para aclarar los interrogantes de la sociedad. Claro, el tema es que motos de 50 ya no se fabrican más. Bueno, hay dos cuestiones. Como les dije recién, materia legislativa no es materia de fabricación. ¿Me entienden? Una cosa es la fabricación y la otra es materia legislativa vigente. Nosotros nos basamos en la retención del motovehículo por la materia legislativa vigente. Y lo otro sería lo que te hace mención, la fabricación. Pero vuelvo a repetir, los padres están con pleno conocimiento al retirar los carnets de conducir, que son para 50 centímetros cúbicos. En este caso de la inquietud de una señora, de una madre, no solamente por el carnet, no tenía retrovisores, no tenía colocado la chapa patente. ¿Usted está hablando de la moto cero kilómetros? Estamos hablando en general... No, no, estamos hablando del operativo que se realizó el día viernes. Porque hubo un caso puntual que está allá en las líneas... Mire, no hay materia de discusión en relación a ese caso porque la legislación está establecida. Me refiero a la materia legislativa, no a la fabricación. No solamente fue el único caso, porque hubo otros conductores que también, más allá de que no contaban con la documentación reglamentaria, es decir, tarjeta verde actualizada, algunos no llevaban casco, otros no tenían retrovisores. Entonces, no solamente fue el único caso esa noche, ¿no? Pero ya le vuelvo a repetir, la policía procede de acuerdo a la legislación vigente, la ley está. Esa es en relación al procedimiento que se realizó el día viernes por la noche. Bueno, lo que fue el día sábado a la madrugada, se inicia un legajo judicial de oficio, por supuesto, titulario, en perjuicio de la Oficina de la Seguridad de Prevención de Seguridad Urbana de Crespo. Desconocido, durante la noche y las 6 de la mañana, realizaron una pintada en la parte que da sobre San Martín, ¿no?, de esta oficina, la que está ubicada en la terminal. ¿Hay cámaras? Sí, hay cámaras y hay un sereno ahí. Por eso estamos investigando este suceso, ¿no? Bueno, el día sábado a las 13 de 5 horas se toma conocimiento que en calle Rivadavia, casi Roque Peña, se había producido un accidente de tránsito, inmediatamente personal se constituye, corroborando esta información, donde un motociclista, un conductor de acá, de Crespo, mayor de edad, venía conduciéndose en una motocicleta de escuba, 200 centímetros cúbicos, pasa la loma de burro, que está sobre Rivadavia, pierde la estabilidad, cae sobre la carpeta asfáltica, por suerte llevaba el casco, resultando con lesiones leves, nada más. Acorde a lo informado, presentaba signos de ebredad. Bueno, el domingo a la madrugada, a las 2 de la mañana ya, personal policial de esta comisaría colabora con una persecución que se había originado desde San Benito, que venía en dirección hacia esta localidad, un escospor color gris, personal policial se apuesta sobre la carpeta asfáltica de la Ruta 12, precisamente en el acceso a esta localidad, a los fines de interceptar este vehículo, el cual hace casi omiso, por suerte no atropelló al personal policial, bueno, sigue avanzando en sentido hacia Ramírez, este vehículo siendo perseguido por un móvil policial de San Benito, y por detrás por personal de comisaría Crespo. A la altura del kilómetro 394, personal policial de San Benito da alcance a este rodado, proceden a la detención de este sujeto, el cual es trasladado por orden del fiscal en turno a alcaldía de tribunales. Esto por violencia de género, un hecho que se da en Colonia Avellaneda, participa San Benito, y bueno, nosotros quedamos al resguardo de ese vehículo hasta el día domingo, que se hizo la pesquisa, donde se buscaban elementos de interés para la causa, donde ese personal de Colonia Avellaneda procede al secuestro de una cierta cantidad de dinero. No me quiero esplazar más ya, porque el hecho pasa en Colonia Avellaneda. Bueno, el día domingo a las 11 de la mañana, personal policial a raíz de un llamado telefónico en calle Ortiz, procede a la presión de una mujer, siendo el primer caso que es denunciada esta mujer por violencia familiar y excluida del domicilio, ¿no? Tenía prohibición de acercamiento. Esta mujer va al domicilio, realiza unos daños, y bueno, es aprendida por personal policial. Quiero rescatar la colaboración de personal femenino en la dirección de tránsito, ya que esta comisaría no cuenta con personal femenino, la cual colaboró con el traslado hasta la alcaldía de tribunales donde la mujer fue alojada en esta. ¿Una mujer contra otra mujer? No, no, no. Es uno de los primeros casos que se da en Crespo donde la víctima es el hombre, denunció a la mujer, la mujer fue excluida del hogar, ¿no? Por violencia familiar. La violencia familiar es referida tanto al hombre como a la mujer. Sí, es común del caso. No, no, por eso le digo el primer caso. Por eso, diferente a lo que es la violencia de género que solamente la víctima es la mujer en este caso, ¿no? Bueno, la cual en horas de la noche recuperó la libertad. Posteriormente a esto, en horas de la tarde, a raíz de una denuncia de una familia de acá de Crespo, precisamente del barrio San José, se procede con la colaboración de la misma familia y de una ambulancia del hospital de esta localidad al traslado de una femenina que por el estado que estaba, bueno, fue internada en el Hospital Salud Mental, en Roballo, donde permanece bajo la... ¿Una persona con antecedentes? Mire, ya había sido una denuncia, había sido denunciada por violencia, la mujer se la atraladó también hace un tiempo atrás a este nosocomio, pero menció en algunos días y bueno, después siguió un tratamiento ambulatorio y bueno, ayer lamentablemente volvió a atacarse, ¿no? Entonces la familia preocupada solicitó la inmediata intervención de la policía, lo cual, bueno, se le dio una respuesta rápida a esta familia, ¿no? Que estaba con temor a que podía pasar algo más grave durante el día, ¿no? ¿Esto había pasado en qué lugar? En una finca ubicada en barrio San José. Bueno, eso fue lo que fue la intervención durante el fin de semana. Bueno, no sé si tiene algún otro dato que quiera aprovechar a mencionar. No, no, por lo menos es lo que hemos tenido la intervención policial.